¡Dinora! Si piensas seguir haciendo ejercicios, es mejor que entres a la casa. Si los vaqueros te ven, podrían sentirse mal. Es que soy una tentación, ¿cierto? ¿Puedo provocarlos? Sí, mi amor. ¿Podrías provocarles... ¡Náuseas, mi vida! ¡Náuseas! Mi cara no concuerda con la forma de tu espalda, tu cabeza atornillada, poco cuello y mucha panza.